El Dr. Oveja presenta... Hola chicos, soy el Dr. Oveja y hoy vengo a hablaros de los cinco reinos. ¿Cinco reinos? ¿Esto qué es? ¿Juego de Tronos? No, 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 no. Los cinco reinos, ya veréis lo que es, os lo voy a explicar. Vamos a empezar con un reino que seguro que conocéis. Alá, el micro. Es que estoy en una rueda de prensa. Es el reino vegetal. El reino vegetal, ¿qué tal? Sí señor, lo que me como yo. El reino vegetal, que está formado, ¿por qué? Por plantas, efectivamente. Las plantas son los miembros del reino vegetal. ¿Qué tiene este reino vegetal en común? Porque plantas hay un montón diferentes. Desde un manzano hasta, yo qué sé, la hierbecita de ahí que hemos plantado nueva al entrar entre infantil y primaria, ¿verdad? Todo lo que hay en el huerto son del reino vegetal. Pero, ¿tiene algo en común todo esto? ¡Claro que tiene algo en común! ¿Que qué tiene en común? Os lo cuento, mirad. El reino vegetal, formado por plantas, tiene en común que todos son seres pluricelulares. ¿Pluricelulares? ¿Qué? Pluricelulares. Es decir, que tienen más de una célula, un montón de células. ¿Qué más tienen en común? El micro este se cae. ¡Ah! ¡Bee! Se cae. Se cae. Bueno. ¿Qué más tienen en común los seres del reino vegetal? Pues que fabrican su propia comida. Y me diréis, ya mi mamá también me hace. No, 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 no me refiero a que hagan lentejas. No. Quiero decir que ellos cogen las plantas, cogen de la tierra las sales minerales, cogen el agua con las raíces, y gracias al sol y que hacen la fotosíntesis, se crean su propio alimento. Bien. Eso es que hagan la comida, ¿no? Que se pongan con una sartén a hacer un chuletón de hueco. Bien. ¿Qué más tienen en común? Pues que no se mueven. No. Las plantas no se mueven. Es decir, se mueven pero no se desplazan hacia otros sitios. La planta donde nace es donde se queda. Ahí se queda, fija siempre, ¿vale? No se puede desplazar. Y también tienen de común es que no tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. Es decir, las plantas no sienten realmente. Sí es verdad que hemos visto que a veces reaccionan a algunas cosas, pero tienen una reacción muy lenta. ¿Se os ocurre algún tipo de reacción de una planta? A ver, pensad. ¿No os os ocurre? Pues pensad en el girasol. ¿Cómo reacciona el girasol con la luz del sol? Girando. ¿Sabéis que el reino vegetal es mi reino preferido? ¡Porque me lo como! Bien. El otro reino, que es el reino al que pertenezco yo, el doctor Oveja, que es el reino animal, que está formado por lo que conocemos como... Efectivamente, animal, ¿eh? Si no se llamaría reino nuclear, sería por núcleo, ¿no? Reino animal, en el que va desde una hormiga pequeñita, 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 hasta la ballena azul más grandota del mundo, ¿vale? ¿Qué tienen en común también este reino animal, todos entre ellos? Pues que todos somos seres pluricelulares. Tenemos un montón de células. Yo me puse el otro día a contarme las células, y una, dos células, tres... Tenía un montón de células. No me las pude contar todas, pero tenía muchísimas células, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos en común? Pues que no podemos hacernos nuestro propio alimento como el reino vegetal, sino que tenemos que alimentarnos de otros seres vivos. Y bien, comemos plantas como yo, que me como una zanahoria, me como la hierba, me como lo que pillo, porque tengo más hambre que siete. O bien, como los carnívoros que comen otros animales, ¿vale? Y, a diferencia de las plantas, sí que tenemos un sistema nervioso y órganos de los sentidos, y me tiras de la pata, me duele. Y reaccionamos rápidamente ante determinadas situaciones. Bien. Tercer reino. El reino de los hongos. ¿De los hongos? Sí, señor. Que está formado por setas, por mos y por levaduras. ¿Levaduras? Pues eso lo echa mi madre al bizcocho. Pues sí, señor. Bueno, esas levaduras son parte del reino de los hongos. ¿Qué tiene en común el reino de los hongos? Pues mira, el reino de los hongos, los seres que lo forman, pueden ser bien unicelulares o bien pluricelulares. ¿Uni qué? Unicelulares, que tienen una sola célula. ¿Con una sola célula va a haber un bichejo? Sí, señor. Un hongo puede tener una sola célula. ¿Vale? Lo curioso de este reino de los hongos, es que se alimentan de seres vivos que están en descomposición. Es decir, ya muertos. Se pueden alimentar de hojas. Se pueden alimentar de hongos. Se pueden alimentar de humo... De hay de hongos, perdón, de madera. Se pueden alimentar de un montón de cosas diferentes que estén en descomposición. Y tienen también en común que al igual que el reino vegetal, el de las plantas, viven siempre fijos en un sitio. No se desplazan. ¿Vale? Y estos son los tres reinos que más o menos conocíamos. Pero resulta que hay dos reinos más. Uno es el de los protoptistas. ¿Qué nombre más raro? Protoxid, protoptistas. Os lo escribo. Protoptistas. ¡Beeeee! Protoptistas. ¿Vale? Que está formado por protozos y por unos bichejos. Bueno, bichejos no. Por unos seres que seguro que habéis visto un millón de veces. ¿Qué seres? Las algas. Sí, señor. Los protoptistas están formados por protozos y por algas. Bien, los protozos son unos seres unicelulares, también de una sola célula, que normalmente viven dentro de otros seres, del cuerpo de otros seres, pudiendo llegar a crear enfermedades muy, 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 muy graves. Chicos, cuidado con los protoptos, que algunos no quieran ser una enfermedad malísima. Y luego están las algas, que todos sabéis lo que son las algas, ¿no? Pues claro, las algas son esas plantitas que vemos en las rocas, dentro del mar, que se mueven. Pues bien, esas son las algas pluricelulares. Las que nosotros vemos en rocas que se mueven, o esas posidónias que vemos que salen a la orilla. Todas esas algas son pluricelulares. Pero, también las hay unicelulares. ¿Cuáles son las unicelulares? Pues esas alguitas súper pequeñas que no se ven, que están en el plácton, flotando en el agua, y que dejan las ballenas y se la comen, ¿vale? En el plácton hay algas unicelulares. Lo característico de las algas es que, al igual que el reino vegetal, se hacen su propia comida, se crean su propio alimento. Y terminamos con el último reino, el reino de las monedas. El reino de las monedas, también conocido como el reino de las bacterias, que está formado por unos seres unicelulares que pueden vivir en el aire, pueden vivir en el agua, pueden vivir en el suelo, y pueden vivir dentro de los cuerpos humanos. Hay bacterias para el hombre que pueden ser buenas. Seguro que habéis visto alguna vez el anuncio de una marca de yogur, que no voy a decir porque no me pagan publicidad, que dice, no sé qué, tenemos no sé cuántas bacterias LK6 inmunitas. Pues esas bacterias son buenas para el hombre, algunas son buenas para el hombre, pero otras son malas, son nocivas, ¿vale? Y estos son, muy brevemente, los cinco reinos que podemos encontrar. Poquito a poco os iré mandando unos vídeos más extensos para hablaros de cada uno de estos reinos, explicando un poquito más. Con esto yo creo que tenéis bastante, espero que os haya gustado, yo me voy a comerme ¿Qué tal? Es del reino, ¿qué tal? Muchas gracias, no hay más preguntas en esta rueda de prensa, ¿nada más? ¿nada más? Muchas gracias chicos, ¡adiós!